Y la Secretaría de Cultura ha iniciado esta semana con el periodo de audiciones para los niños y jóvenes que deseen pertenecer al Sistema Nacional de Coros y Orquestas. Veamos una nota preparada sobre este proceso. La Dirección Nacional del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador ha iniciado con las audiencias para jóvenes que deseen formar parte de la Filarmónica Juvenil Nacional, la Orquesta Juvenil de Cuerdas y los diferentes coros que la conforman. La selección se realiza en instalaciones del Centro Nacional de Artes, CENAR. Estamos contentos porque hemos tenido una muy buena convocatoria y están llegando jóvenes de diferentes edades para audicionarse. Esperamos que sigan llegando todos los que tengan las características que llenen el perfil que nosotros estamos buscando y que tengan un buen desempeño en la ejecución de su instrumento. Los niños y jóvenes interesados tienen que cumplir varios requisitos, entre estos, tener conocimiento básico de música y tocar algún instrumento, sostuvo el maestro Irmín Ramírez, director de la Filarmónica Juvenil Nacional. Evaluando la afinación que ellos tienen en la ejecución de los instrumentos, aspectos técnicos y también de lectura musical. La audición es una oportunidad para los jóvenes talentos de experimentar nuevas prácticas en el ámbito de la música. Me siento bien feliz, fíjense, por pertenecer a este sistema. Yo invito a todos para que se inscriban a participar en esta orquesta. Ellos no solamente están aceptando jóvenes que tengan una gran experiencia, sino que también tengan el interés de aprender. Es muy bueno. Porque estaba en otros coros anteriormente, así que no sé, me hizo muy difícil. Para los interesados, las audiciones continuarán en el Senar hasta el 25 de enero. Para mayor información se puede llamar al 2244-2300. Para Articultura, Carmen Cruz. Articultura, Carmen Cruz.